Durante su visita por el municipio de Altepeji, el candidato de la coalición Sigamos Avanzando, Antonio Galifayad, fue recibido por militantes del Partido Movimiento Ciudadano, transportistas y ejidatarios de la región. Ahí se comprometió a la creación de un mercado municipal y a la creación de una red de agua para Altepeji y Ajalpan. ¿Qué sucede con Altepeji? Los mantos acuíferos están contaminados. Cada vez hay menos agua, lo sé perfectamente. Vamos a hacer un proyecto de conducción de agua para Altepeji y para Ajalpan. Yo sé cómo está el problema. Y el trato digno a las mujeres y a las niñas. Hoy comprometo ante ustedes a crear una subsecretaría de atención a la población indígena. Así debemos tratar a nuestras personas, a nuestros compañeros. En materia de salud y educación, aseguró que los niños de 0 a 6 años podrán recibir atención médica especializada y que aumentará el número de becas, computadoras y uniformes gratuitos a más estudiantes. Yo les invito como familias a que hoy hagamos un compromiso, a que el gobernador, un servidor y todo el sector salud gratuitamente hagamos estudios en sus casas para que nuestros niños no padezcan diabetes o alguna enfermedad hereditaria y que es cansada. Al final, Antonio Galifayad hizo un pacto con los campesinos y se comprometió a tecnificar el campo poblano. Con imágenes de Saúl Muñoz e información de Seidy Sánchez, Azteca Noticias.